Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Voy a hacer una entrada en WordPress Primero Facilita, en el WordPress oficial, digamos, su página, tengo en mi sitio, entráis con la cuenta del instituto, y voy a hacer una entrada para distinguir conceptos de inteligencia artificial y Big Data, ¿vale? Hay tres tipos de información, que son los datos estructurados, semiestructurados, tres tipos, y no estructurados, ¿vale? Los estructurados son los que se ponen en una base de datos, ¿vale? Número de filas y columnas con datos, por ejemplo, cliente, nombre, apellido, DNI, teléfono, etc. Esos son datos estructurados. Luego hay datos semiestructurados que tienen alguna estructura, pero no se pueden meter en una tabla o la tabla está muy incompleta, ¿vale? Por ejemplo, contiene elementos que pueden dividir los datos en jerarquías separadas, ¿vale? O en las fotografías digitales la imagen no tiene una estructura predefinida en sí misma, sino que tiene ciertos atributos estructurales que las hacen semiestructuradas. Una imagen tiene una cabecera donde indica el tipo de archivo, el tamaño y luego los datos, ¿vale? Cero y uno que representan la imagen. Entonces tiene un poco de estructuración, pero muy poco. Y los datos no estructurados son el resto, que no tienen ninguna estructura, ¿vale? Puede ser un parágrafo de libro con información relevante, una página web. Cuando un algoritmo de inteligencia artificial, Machine Learning, aprende, se le meten datos. Datos, datos, libros, 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 para que él aprenda, ¿vale? Por ejemplo, comentarios, publicaciones en redes sociales que no están estructuradas, ¿ok? Los datos no estructurados son cualitativos, no cuantitativos, porque en su mayoría son de naturaleza categórica y característica. Por ejemplo, los datos de las redes sociales o los sitios web pueden ayudar a predecir futuras tendencias de compra. Por ejemplo, detección de patrones en correo electrónico y chafrodulento. Claro, yo tengo un montón de correos y el texto no tiene una estructura definida, pero yo puedo, uniendo mucho, que yo sé que son correos fraudulentos, detectar una estructura. Y esa detección de esa estructura, ciertas palabras que se repiten, por ejemplo, es lo que le da inteligencia, ¿vale? Bueno, pues, vamos a definirlo, ¿vale? Voy a crear una entrada, y esto es una entrada para los peques. Voy a insertar algunos tags de... Algunos elementos de Word, ¿vale? El título de la entrada, datos, estructurados, semiestructurados, y no estructurados. Podéis ver el vídeo de los peques también, porque en él lo he hecho con VAR. Aquí lo voy a hacer con chat GPT. ¿Vale? Para que veáis la diferencia. No, para que tengáis opciones. Si encontráis otro sistema de lenguaje. Defíneme que son datos estructurados, semiestructurados, y no estructurados. Vale, él va a sacar de internet lo que él quiera. Aquí viene con filas y columnas, como os he dicho. Los datos semiestructurados no siguen en un formato riguroso, pero tienen etiquetas o marcadores, que permiten la búsqueda de la organización. Y los datos no estructurados, textos libres, redes sociales, vídeos, correos, etc. ¿Vale? Pues, esto a mí me vale, ¿ok? Yo pondría la fuente, chat GPT, toda entrada tiene que tener una imagen, yo tengo aquí una preparada, ¿vale? Y la voy a insertar, imagen, subí, tengo una ya, creo, pero bueno. Propiedades de la imagen, texto alternativo, el texto alternativo para mí es importante porque ayuda a las personas invidentes a ver, a ver, como que el lector de pantalla, que es lo que le va leyendo la página a ellos en voz alta, para que sepan lo que hay, les dice lo que hay en la imagen. Si yo no pongo texto alternativo, los invidentes no saben lo que hay en la imagen. Siempre está mismo. Puede cambiar el tamaño, ¿vale? Puedo expandir al hacer clic, que es para que salga en grande cuando haga clic. Pero bueno, no me interesa nada. ¿Vale? Cosilla que he enseñado y hace una lista, por ejemplo. Más información, puedo poner. No, perdón. Aquí pongo un párrafo, pongo más información. ¿Vale? Y voy a hacer una lista, es muy fácil. Y aquí a lista y voy poniendo. Por ejemplo, encontré información de eso en esta página, en astera.com. Pues copio el enlace, echo control-c, más información en astera. Y esta palabra la enlazo. ¿Cómo? Selecciono, hago clic en enlace, le doy a control-v y le doy a enter. ¿Vale? ¿Qué más? Otra página. Página de telefónica. Pues lo mismo. Más información en telefónica.com. Bueno, selecciono este texto y lo enlazo. Venga. Muy fácil, hacer una lista y hacer enlace. Más cosillas. Más bloques que pueda meter que sean interesantes. No está mal poner encabezados, ¿vale? Como si fuera una noticia. Normalmente la noticia tiene un encabezado grande, como este, y luego tiene encabezados pequeños. Entonces puedo poner un encabezado de nivel 2 y poner aquí, por ejemplo, definiciones. Esto ayuda a estructurar la página. Y esto, como ejemplo, son datos no estructurados, una página web. Entonces, cuando el algoritmo tiene que aprender, por ejemplo, Google, la araña de Google, que es la que clasifica la página, mira si está estructurado, si tiene una buena estructura, o si tiene una estructura que él pueda detectar, va a detectar que es más fácil de leer y te la va a poner más arriba en las búsquedas. Entonces es interesante darle un poquito de estructura a la página, con, por ejemplo, los encabezados, ¿vale? Aquí puedo poner otro encabezado, poner aquí enlace, ¿vale? Y me va a quedar la página, además de visualmente más bonita, va a tener más cosas, ¿vale? Creo que vídeo, enseñámete, creo que sí. En YouTube, por ejemplo. Seguro que alguien lo explica muy bien. Y aquí te lo explican, por ejemplo. No salgo hasta yo. Voy a poner esto, por ejemplo. Copiar el enlace, copio el enlace. Me voy aquí y le digo Vídeos. Entonces esto sería una cabecera, ¿no? Ya que estamos. Vídeos. Le digo intro. Me voy a poner aquí. Yo. Pego la URL. Incrusta. Y me sale del tirón. ¿Vale? Leyenda. Leyenda lo voy a poner. ¿Qué más pondría yo por aquí? El último bloque. Le doy. Le doy a ver todo. Va a salir aquí a la izquierda. A ver. Podéis poner código. Lista. Parafo de cita. Clásico. Esto no lo he probado. Ahí existe. Lo tengo que probar. Voy a seguir con los medios, ¿vale? ¿Qué galería de foto aquí no pega? En el siguiente metemos una galería. ¿Vale? Voy a poner audio, vídeo. Pero por ahora no lo voy a dejar. Vídeos y enlace. Vale, venga. En el siguiente hacemos más cosas. Publico. Le doy a publicar. Y yo quería hacer cosas antes. ¿Vale? Entonces no voy a publicar todavía porque quiero en la entrada poner datos importantes. Trato no voy a poner. Pero categoría sí. Categoría inteligencia artificial. Etiqueta. Datos estructurados. Esto es. A la página web que es Textoplan. Le añade información para estructurarla. Esto le ayuda al, como he dicho, al araño. A saber qué información hay. A dos. Y a. Y si pones buenos datos. Que va a subir en la. En la busca. ¿Vale? Militata. Maximilani. Imagen destacada. Por ahora vamos a poner la biblioteca de medios. La que acabamos de subir. ¿Vale? Decirnos los días. Tenemos una foto. Ponemos esa foto. ¿Vale? Unicate. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Ya tenemos un alto.